Música Hey que onda mis artistas, bienvenidisimos aquí a este su canal, así más fácil Yo soy Pau Negrete Marín y en esta ocasión me van a acompañar a mi y a mi hermano Vamos a hacer una cosilla muy especial para su pedida de matri... Digo no, para su pedida de novios Él le pidió a su novia hacer su novia personalizando unos tenis converse En esta ocasión yo puse dos capas de pintura blanca, tú puedes poner las que tú creas necesarias Bueno, vamos a continuar pintando la otra cara Uy, aquí ya tenemos las dos caras bien pintaditas Miren, no quiero que se me manche aquí la parte de abajo, este que es como el plástico Entonces voy a estar colocando aquí cinta masking para tapar todo lo que no quiero que se me manche Incluso también aquí por la parte interna para que no se nos vaya además la pintura Muy bien, ponemos pintura negra, verde menta, blanca y este azul cielo Tomamos nuestro pequeño pincel y vamos a comenzar a hacer un degradado Aquí yo rebajé un poquito la pintura para que no me quedara tan espesa Hice un círculo color verde menta, en el centro le puse color blanco Con un pincel sin nada de pintura vamos a comenzar a juntar los dos colores Para que nos quede pues más o menos este degradado Tómate todo el tiempo que quieras, recuerda que esto es de paciencia Muy bien, ahora vamos a continuar haciendo un círculo exterior aquí con este color azul cielo Vamos a degradar el verde menta Recuerden tomar un pincel sin nada de pintura y un poquito de agua para mezclar los dos colores Ahora vamos a comenzar a pintar todo negro, todo el exterior de nuestro tenis Para continuar el degradado de este azul cielo al color negro El color negro es un poco payasito, con los degradados Entonces tómense su tiempo para degradar Vamos a continuar pintando aquí todo el resto de nuestro tenis Perfectísimo, ya cuando esté bien seca la pintura Vamos a comenzar a hacer el trazo aquí de nuestro dibujo Vamos a empezar a mano alzada, tratando de que nos quede bien centrado Después aquí estoy poniendo el nombre de Oli y unos pequeños puntos suspensivos Nos vamos a nuestro estante de pinturas Y yo escogí este tono piel de ángel Pongo en mi respectivo godete Y ahora sí voy a empezar a pintar toda la carita Aquí de Hermione Después voy a continuar Esta pintura no queda tan pigmentada Entonces aquí yo le di sus respectivas dos capas Después aquí voy a seguir con la carita de Harry Pintando con un pincel del número uno Que es uno de los más finitos, de los más delgaditos Bueno, termino aquí pintando la mano de Ron Y sigo aquí pintando el cabello naranja de nuestro amigo Ron Regresamos a nuestro estante Y pues como pueden ver Yo estoy utilizando esta pintura americana de DecoArt Está muy chida Lo único que no me gusta tanto de esta pintura Es que seca muy rápido Así que tienes que pintar pues algo rápido con estas pinturas Bueno, aquí seguimos pintando el cabello de Harry Utilizamos un poquito más oscuro el café Y ahora con un color rojo un poquito más oscuro Vamos a hacer la capa del respectivo uniforme de Hogwarts Si es Hogwarts, ¿verdad? Bueno, ya continúo aquí pintándole su corbatita a los tres Enjuagamos nuestros pinceles Recuerden no dejarlos llenos de pintura, ¿verdad? Porque luego se secan y pues ya no sirven Muy bien, ya una vez que está bien seca la pintura Vamos a continuar pintando las caritas de nuestros personajes ¡Listo! Ya tenemos las tres caritas A las cuales les vamos a dar color Ahí ya lo tenemos Y aquí yo estoy poniendo una base blanca Porque vamos a poner pintura amarilla encima Entonces pues al amarillo sobre el negro Ya saben que no se ve nada Para esto pues ponemos la base blanca Después vamos a continuar aquí poniendo este amarillo canario Y más adelantito vamos a continuar dándole sombras y luces A nuestro respectivo nombre Ahora trae tu poquito negro y vamos a hacerle las pupilas a Harry Miren, con un punzón de bola Hacemos la pupila negra y luego también el brillito de los ojos blanco También a Hermione que no se nos olvide Bueno, ahora vamos a hacer las respectivas velitas voladoras Aquí yo estoy poniendo un poquito amarillo clarito Y con nada más un poquito de agua estoy sacando un poco el color Después vamos a dibujar unas velitas Estoy poniendo aquí como una gotita en el mero centro de la bolita Y estoy bajando el color para hacer la forma de una velita Seguido aquí hacemos una pequeña sombra Y vamos a continuar dándole vida a las caritas Miren, aquí estoy contorneando toda la orilla De la orella Del cabello de Harry Estoy utilizando un pincel que no es de acrílico Pero me está sirviendo porque es de punta muy finita Entonces estoy utilizando este que es como tipo de tinta china Seguimos haciendo lo mismo con la carita de Ron y de Hermione Ya cuando esté listo vamos a retirar toda esta cinta Y chequense, no tenemos ninguna mancha Se salvó, se salvó este tenis esta vez Y miren, pueden quitarle el color negro a los agujetitos donde van las agujetas O lo pueden dejar así Yo lo dejé así Pero aquí arriba sí le di su pequeña manita de gato Para que no se viera ahí una línea blanca toda manchada Enjuago mi pincel y listísimo Así nos queda este lado de nuestro tenis Ahora vamos a hacer el otro lado Vamos a poner pintura amarilla en nuestro godete Y chequense, aquí yo ya había puesto la pequeña frase en la parte de abajo Pero como no quiero degradar letra por letra Estoy haciendo todo de una vez Estoy degradando una línea larga Que es en donde va mi frase Poniendo amarillo canario en la parte central Degradando con un poco de amarillo clarito en la parte de arriba Y una línea de amarillo oscuro en la parte de abajo Ya cuando esté seca nuestra pintura Ahora sí vamos a poner la frase encima Y vamos a comenzar con un pincel del punto 00 Del más delgadito que tengas A delinear toda toda la frase Trata de que no te queden así como esos puntitos blancos Que quedan cuando haces una línea Cuando pintamos sobre tela Ya ves que haces una línea y no te queda parejita Tómate el tiempo que necesites Para que te quede totalmente una línea parejita O sin esas molestas grietas Que se ven que hacen que la letra no se vea prolija Muy bien vamos a seguir pintando toda toda nuestra frase La frase que muchas de nosotras quisiéramos escuchar ¿Por qué dije eso? Si ya tengo novio Bueno ya Y ahora vamos a continuar haciendo el pequeño escudo El pequeño está bien grande El escudo de la casa de Harry Potter Recuerden que los detalles aquí son primordiales Para que se vea un trabajo excepcional Así que vamos a seguir Mira aquí estoy poniendo en la banderilla de la casa Un tono aqua un poquito más clarito Y continuo con este tono azul 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 marino Estoy degradando también con este azul aqua De adentro hacia afuera Hubiera sido más fácil degradar primero Y después pone la R verdad Ok ya después vamos a continuar haciendo aquí No quiero que se pierda el escudo con el negro Por lo cual estoy haciendo un pequeño trazo blanco Aquí en toda la orilla del escudo No tenemos que pasarnos Vamos a continuar pintando aquí con color negro Y aquí ya nada más estoy rellenando un poquito Le estoy dando un poquito más de contorno a las letras Ya casi terminamos Ya nada más estoy aquí contorneando Todo lo que es la orilla del escudo Y con pintura negra estoy trazando aquí Y toda esta orillita Recuerden con mucho cuidado y mucha paciencia Muy bien yo agregué aquí unas cuantas figuritas Referentes a Harry Potter Puse un rayito, el sombrero, unos lentes Y esta respectiva bufanda Primero puse la base blanca Ya después sobre eso pinté Con color Y ya por último Comencé a contornear toda la orilla De todos mis objetos Muy bien Recuerden ya cuando esté seco todo esto Vamos a proteger nuestro escudo Poniéndole resina ultravioleta flexible Esta resina fácilmente puede ir sobre tela O etiquetas Para que quede bien protegida Y no queda rígida Tráiganse su lámpara ultravioleta Y denle ahí un poquito de luz Para que se cure Y chequense Ahí tenemos el resultado Volteamos nuestro tenis Y ahí está totalmente personalizado De Harry Potter En esta parte de este tenis Traemos el otro Miren ahí se manchó poquito Omitan eso Lo volteamos Y chequense Ahí está el resultado De esta otra parte De nuestro tenis Chequense Brilla super chido el escudo Y así nos quedan nuestros tenis Personalizados de Harry Potter A ver por cierto Tú platícame Aquí abajito Tú de qué personalizarías Tus tenis Si pudieras hacerlo De alguna película Si fueran míos Definitivamente Yo los haría De El Señor de los Anillos Ay bueno ya Este Ay oigan Aquí les voy a dejar En exclusiva El video De mi hermano Si El video de cuando Le da los tenis A su ahora novia Como ven ¿Les gustaron? Bueno Vámonos con el video Ay que bonito Está complicado Ay no Ay no Unos momentos después Sí Te lo quiero decir Así Gracias Hola Ay el amor El amor Pero bueno Mis artistas Yo me despido Recuerden que yo soy Pau Negrete Marín Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Mua Mua